Entre inconmensurables muestras de afecto por parte de los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, CNM, el cantante y director de orquesta Plácido Domingo de Belón la placa que le da su nombre al Auditorio al Aire Libre del Recinto Educativo del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Durante el acto protocolario en el que estuvo acompañado por Lidia Camacho, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, el también productor y compositor lució visiblemente emocionado, y señaló que en un momento como ese, contener las lágrimas era difícil debido al gran significado que le representaba volver. Ustedes me enseñaron el camino. Me enseñaron a andar muy bien, lo agradezco, es un regalo que un auditorio lleve mi nombre, espero venir y actuar en él, dijo en referencia a una siguiente visita donde además podría dar una charla con los estudiantes. Este conservatorio lo llevó muy dentro de mí con un cariño muy hondo. Aprecienlo, reafirmó el tenor, quien está por registrar 4.000 funciones de ópera a lo largo de su trayectoria. En su participación, la titular del INBA agradeció el tiempo que el tenor se dio para ir a su escuela, y hacer realidad el sueño de compartir un día memorable en el CNM. Entérate, video, así fue como Daniela Castro robó ropa en tienda de O al hacerle entrega de un diploma que simboliza la gran admiración, respeto y cariño que le profesan los mexicanos como artista y persona excepcional. La funcionaria aseveró que para el INBA constituye un gran honor que el auditorio lleve el nombre de una persona que si ella pudiera definir con una sola palabra, sería generosidad. Esa mágica forma de la gratitud por los dones otorgados que es menester compartir. Lidia Camacho lo nombró figura señera de la ópera, cuyas interpretaciones son aclamadas por público de los diversos continentes, y afirmó que en cada obra el maestro imprime la huella de su talento, pasión, disciplina y versatilidad. También destacó la relación que el cantante español mantiene con nuestro país, además de su invaluable aportación al desarrollo artístico y social, tal como Peralia, plataforma de extraordinarios talentos como María Cazzarabi Rolando Villazón. Al tomar la palabra, David Rodríguez de la Peña, director del CNM, indicó que la institución de educación superior de música es la más emblemática del país, y el primer conservatorio de carácter público en el continente americano. Comptó que el objetivo de la institución es fortalecer la vida cultural de México, y una garantía de ello son sus egresados, como Plácido Domingo, uno de los músicos más admirados en todo el mundo. Es un honor recibirlo en su alma mater a nombre de la comunidad del conservatorio.